¿Qué pasó a la vuelta de su viaje a Estados Unidos? La negociación por la soberanía de las Islas Malvinas, con su falta de conocimiento del tema. Volvió y se mostró activo el fin de semana con algunas acciones que su gente de propaganda dijo vamos a hacer esto a ver si salimos rápidamente de esta situación. Una de las acciones fue el timbreo, salía a tocar timbre el fin de semana en todo el país, entonces vendieron, hizo como una gran acción. Otra fue una recorrida que hizo el día viernes de la semana pasada. Nosotros no le mostramos hasta hoy estas imágenes, pero bueno, fue quedando en la tintera, pero ahora dijimos vamos a mostrar este paquetito con algunas imágenes. Macri estuvo en Pilar y se subió a un colectivo mostrándose como un hombre del común, del pueblo. Ahí vemos las imágenes, ¿no? Y la verdad que fue todo eso que se vendió, como que el presidente había recorrido en colectivo una localidad de la provincia de Buenos Aires, fue todo un gran verso, ¿no? Fíjense, ahí está descendiendo el helicóptero, va a bajar el piloto, baja el presidente de la nación y de allá se va a dirigir a un micro, que no era un micro de línea, como después dijeron en los diarios y en los noticieros. Ahí contaron que el presidente había viajado en un colectivo y que había recibido el afecto de la gente. Vamos a ver estas imágenes. Ahí, mire, está bajando del helicóptero, Macri acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sus asistentes. Sube una camioneta, de ahí se va a dirigir hasta el micro, ahí está, estaciona la camioneta, llega el colectivo, el 520, en medio de la nada, o sea, se da cuenta, un colectivo lleno en el medio de la nada. En medio del campo, un colectivo flamante. Ustedes seguramente deben tener familiares en la provincia, muchos de ustedes deben haber vivido allí en la provincia en alguna ocasión. Difícil encontrar este tipo de colectivos tan flamantes. ¿Y hay una calle de tierra? ¿Ustedes han visto muchos colectivos, como ese, colectivos de línea, en calles de tierra? Yo no. Yo no vi mucho. Miren que ando por provincia, recorro, estoy, hablo con gente, vi a reuniones. ¿Calle de tierra con un colectivo como ese? ¿Lleno de gente? ¿Lleno de gente parada? Medio raro, ¿no? Bueno, eso lo vendieron los medios como el viaje del presidente en colectivo en la provincia de Buenos Aires, recibiendo el cariño de la gente. Qué necesidad, ¿no? ¿Por qué no vais a tomar el colectivo de verdad? Claro, aparte estaba rodeado de carros de infantería, policías. Bueno. Música Música ¡Gracias!